Buenas flipis, eh... sí, bueno, vamos a... sí, ok, ok Eh... venga, vamos a por la cincuenta, a por la quince cascadesa, vale Utilizo el triple de regeneración, vale, para, para, para Bueno, primero, primero voy a subir, subir a Naciano Errante Que lo necesito para una mutación, vale Y, bueno, por ejemplo, voy a subir Fantasmanos, también Eh... Vale, sin parejas Vale, utilizo el Marciano porque lo necesito para hacer lo de Bushi Que es la mezcla de Marciano con Tutti Frutti Frutti Trutti Vale, el ataque... bueno, lo deja con uno de vida, fucking shit Pero bueno, lo matamos con el Marciano Errante ahora, vale Sin problema Si no, lo dejan vivo, claro Bueno, sí Bueno, pues... Este va a morir, pero sí, es fuerte contra ese, así que vamos a hacerlo Vale, de lujo Quizás lo mate Vale, pero dejo vivo al de arriba, que no pasa nada Es decir, este no lo va a matar porque tiene un ataque bastante débil Bueno, cuando digo bastante débil es que puede quitar mi milipico, claro, es lógico Pero para mí eso es débil Bueno, a ver qué tal el triple de... triple de experiencia Vale, bastante bien Bueno, Marciano Errante lo utilizamos ahora de nuevo Vale, ya tengo las 15 fichas, después grabo un vídeo con las 15 fichas Eh... vale No sé si por ejemplo utilizar... Voy a utilizar por ejemplo a Thor, vale, para subirlo de nivel Voy a utilizar de nuevo al Marciano Errante, aunque esté muerto Y yo voy a utilizar por ejemplo a este A ver si lo termino de subir de nivel Y si, voy a utilizar a un amigo Para que el combate sea más ameno y no se nos quede... Un poco atravesados Quizás... vamos, este tenía antes Este tenía antes a... 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 a Brittany Por lo tanto esperemos que lo siga teniendo y mate a los tres Vale, perfecto Eso es así Eso es así El Marciano Errante debe subir Vale, Marciano Errante Vale, Marciano Errante Vale, pues Marciano Errante Ya puede... eh... Vale, Marciano Errante Ya puedo mezclarlo, vale Eh... quizás... voy a utilizar ahora Voy a utilizar de nuevo a Thor Vale, voy a utilizar de nuevo a Thor Pero voy a utilizar... A ver, si puedo utilizar a Artuti Y... Porque no sé si está... Relleno de... Vale, está al 100% Así que perfecto Vale, pues entonces... Por ejemplo al Cosmocon Y a... eh... Diablesa Vale, y utilizamos a Amigo Este creo que también tenía... O Brittany o Gordon No tenía ataque por tres ¡Fight! Vale, de lujo Ah, pues no, no tenía por tres Tenía al... A los Amoros Vale... Vale... Sin problema, el Cosmocon debe de subir ahora, ¿vale? Vale... No, no se lo puede hacer... Pero bueno, está a punto, no pasa nada... Diablesa si sube... Y bueno amigos, pues vamos a dejarlo aquí Y vamos a subir, vamos a grabar otro vídeo Vamos a seguir grabando porque Tres Combaten parece poco O bueno, no lo sé, ya veré a ver qué tiempo Dependiendo del tiempo, ¿vale? Nos vemos Bueno, como os dije, después de mucho cavilar Voy a seguir en el mismo vídeo Vale, pues subimos Por ejemplo, estos dos Cogemos amigos, ¿vale? Para hacerlo más rápido Va algo lento porque acabo de disparar el Windows 10 Y está un poco de aquella manera Pero bueno, después haré ya una standardización y varias cositas A ver, a ver, a ver Vale Me he quedado un poco rayado No sé si me va a cubrir toda la pantalla entera, ¿vale? O no, no sé si me queda algo negro en este vídeo Ya que bueno La pantalla no ha quedado bien después de utilizar el Windows 10 Pero bueno A ver qué tal va Venga ¿Veis? De aquella manera No sé, no sé En fin Cuidad bien Sus cosas ¡Veis! 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 Vale Vale, armadizo Nivel 10 también Vale Parece que cada vez que envié tique Se me va a salir Por lo tanto No envío ni un tique más Fácil y sencillo No voy a enviar ni un tique más Con hora de vídeo Porque pasó de que Se me salga Pues ya hemos descubierto el primer fallo ¡Veis! 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 Vale Ahora, a ver qué tal A ver si ahora dejemos todo listo Perfecto Bueno, pues ahora sí, ¿vale? Voy a hacer el vídeo Bueno, disculpa por el fallo Pero Veáis el fallo que está dando Windows 10 ¿Vale? Así que nada, amigos Ahora sí, manita arriba Y no, no le voy a mandar tickets ¿Por qué? Ahora no se ha salido Manita arriba, like, suscribiros